Después de ver el capítulo 5 de la serie de Ahsoka y todo este camino de los protagonistas buscando la manera de llegar a la otra galaxia, en la que se encuentra el gran almirante Tron y Esha Bridgen, al fin los podemos ver en live action en el episodio 6 de esta temporada. Así que si quieres saber más acerca de lo que vimos en este episodio, así como algunas curiosidades y quizás teorías de los futuros dos últimos capítulos, quiero decirte que estás en el video correcto, y cabe aclarar que va a haber spoilers del capítulo 6. Así que sean bienvenidos a este nuevo video y sin más, comencemos. Como ya dijimos, Dave Filoni nos presenta al fin en live action al gran almirante Tron y a Esha Bridgen, personajes que si aún no conoces te dejo en las tarjetas y al final del video un par de videos donde hablo de eso. Pero bueno, este episodio tiene el nombre muy lejano, teniendo una breve introducción al nombre del capítulo con Ahsoka oyendo una historia y mencionando esta frase por Hugh Young, y vemos como al principio del episodio Ahsoka está en camino adentro de un purgir, mientras que Morgan Elsbeth junto con Belen Skull, su aprendiz y Sabine, llegan a esta nueva galaxia, específicamente al planeta Peridea. Y aquí nos explican un poquito este planeta, diciendo que ya era conocido por la orden Jedi y es donde estaba el gran imperio de las brujas. Y Morgan Elsbeth menciona que las brujas fueron las primeras en aprender a controlar a las criaturas y además también viajar en ellas, haciendo referencia a los purgirs claro. También Belen Skull menciona que estas ballenas espaciales van a este lugar específicamente a morir, así que prácticamente es un cementerio de estas criaturas, e incluso podemos ver los huesos. Después vemos que al llegar a este planeta con las primeras que tienen contacto es con tres brujas y Morgan Elsbeth se refiere a una como la gran madre, tal y como lo vimos en la serie de Clone Wars, que las brujas eran dirigidas por la madre Talcine y todas tenían este aspecto blanco, esa vestimenta roja que las caracteriza y su particular forma de hablar, en la que se escuchan en conjunto con otras voces como si estuvieran poseídas de alguna manera. Y aquí es donde entendemos que estas brujas fueron las que se pusieron en contacto con Morgan Elsbeth de galaxia a galaxia para que supiera que Tron seguía vivo y que debía de ir a esa galaxia por él. Además de que vemos que también las brujas detectan peligro en Sabine y que incluso intuyen su camino temprano Jedi, pero aún así vemos que Sabine aún no puede controlarlo a fuerza, como ya hemos visto en capítulos anteriores que lo ha intentado y tampoco ha podido. Pero después de esto vemos al gran almirante Tron llegando en su icónica nave, además de que vemos a todos los Stormtroopers que tienen ya alteraciones en sus armaduras, porque tomemos en cuenta que han estado ahí 10 años en esta galaxia, donde probablemente han tenido muchas batallas y han tenido que arreglar ellos mismos sus armaduras. Y algo muy particular que vimos son estas telas rojas, al estilo tal cual como las brujas de Dathom. Y aquí es donde vemos a uno de los más grandes estrategas del universo Star Wars, junto con su nueva mano derecha que nos presenta como Enoch, que cabe mencionar que nunca había aparecido antes en el universo Star Wars. Además vemos como Storm reconoce a Baelan Skull como un general por su pasado Jedi, además de tomar ventaja de la presencia de Sabine para encontrar a Ezra Bridger. Pero aquí nos damos cuenta que el gran almirante desconoce si Ezra sigue vivo, por lo que probablemente en los siguientes capítulos veamos qué fue lo que pasó cuando llegaron todos a esta galaxia, y ojalá que sí lo podamos ver. Después al fin vemos el reencuentro de Sabine con Earth, donde le dice que él sabía que podía contar con ella. Esto haciendo la referencia al final de Rebels, donde Ezra al sacrificarse por Lothan y llevarse a Throne y todas las naves del imperio a esta otra nueva galaxia desconocida, le dice a Sabine que él cuenta con ella. Pero Sabine probablemente no lo entendía hasta este momento. Y aquí quedan varios puntos por resolverse en los próximos dos capítulos, porque veremos a Baelan Skull y su aprendiz buscando y probablemente teniendo una batalla con Ezra y Sabine. Además ojalá que veamos que fue lo que pasó en estos diez años que el gran almirante Throne y Ezra estuvieron en esta galaxia, donde ya vimos que incluso Ezra pudo aprender el idioma de las criaturas natales de esta tierra. Además recordemos que va a llegar a Soka a esta galaxia, y aquí lo interesante es que Throne ya tiene conocimiento de que ella viene en Capi, y específicamente en un Porgyll, e incluso da la orden de destruir cualquiera que se acerque. Y en esta galaxia les quedan aproximadamente tres días, tres rotaciones como lo dicen ellos. Así que hay tiempo suficiente para que a Soka llegue, y para ver cómo se desenvuelve eso. Y si algo se me pasó que probablemente sí, por favor coméntalo en los comentarios, ya sean teorías o detalles que yo no haya dicho. También dale like y suscríbete que me ayudaría mucho y es totalmente gratis para ti. Y bueno eso es todo por el video de hoy y nos vemos a la siguiente. Bye. Y ¡Gracias!